Recibimos a Mario Rusola aquí en Estudios. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y ustedes? Gracias. Bien, hablar de los sindicatos en nuestro país parece que no es fácil. María, leyendo tu libro, decís, bueno, vamos a plantear un mapa y en realidad no se puede hacer ese mapa. Sí, a mí me resultó bastante complicado. Yo creo que en realidad nadie sabe muy bien cuántos gremios hay, o sea, gremios de base, cuántos sindicatos, cuántos afiliados tienen. Me parece que ni siquiera los propios dirigentes nacionales tienen claro, o sea, hay grandes federaciones en la mesa representativa, hay 46 gremios que son como grandes conglomerados, pero además como el PIT en realidad es heredero de la CNT y digamos el fundamento es que es una convención y no una central, o sea, es como una gran asamblea de diferentes sindicatos, los unos son autónomos de los otros. Entonces eso hace que no haya como, digamos, hay un estatuto, un estatuto que es de los años 60, que es el que mantiene el PIT CNT, pero que no obliga a los sindicatos a dar cuenta de una cantidad de cosas, porque cada uno es... Juan Castillo dijo en uno de los juzgados a los que tuvo que ir por el plan de vivienda que en realidad era el PIT CNT tenía una organización de corte anarquista y originalmente es verdad. Y entonces, digamos que para los anarquistas lo primero es que nadie te vigile, nadie te controle y nadie... Bueno, se supone que los sindicatos le rinden cuentas, ahí ya entramos en los temas en los que en realidad está bueno debatir. Se supone que los sindicatos le rinden cuentas a sus afiliados. Lo que pasa es que en algunas cosas yo creo que el rol de los sindicatos es un rol muy importante en la sociedad que trasciende a sus meros afiliados. Los sindicatos juegan un rol muy importante en las negociaciones salariales, hablan a nombre de la clase trabajadora o asalariada en general, no hablan a nombre de sus solos sindicatos, asesoran a los gobiernos, integran organismos estatales, reciben dineros públicos, o sea... Defienden a los trabajadores en definitivo. Pero hoy se puede decir, en el mundo laboral, ¿a cuánta gente en el ámbito público representa verdaderamente el PIT CNT en el ámbito privado? ¿Separarlos? ¿Qué porcentaje en uno y otro? Yo no lo sabría decir. Y los especialistas de la academia, que digamos que estudian todo el tema que tiene que ver con la sociología laboral, tienen una visión de que en realidad es muy cambiante eso, según la coyuntura, según el momento. Yo decía, lo digo en el libro, Marco Superviel, que es grado 5 en Sociología del Trabajo, él dice que en realidad hay como tres estilos de afiliación. El que se afilia porque, bueno, en algún momento le puede servir y porque siempre hay que estar bien con el sindicato. El que se afilia porque todo el mundo se afilia y como él dice, la barra se afilia. Y el que se afilia por convicción ideológica. ¿Cuánto es cada uno? Bueno, los que lo hacen por convicción ideológica parecen ser los menos y además progresivamente cada vez menos, porque en realidad para los jóvenes los sindicatos cada vez, me parece que son más una cuestión lejana, progresivamente. Y sobre todo en un país como Uruguay, donde la inmensa mayoría de las empresas, o sea, no me acuerdo de la cifra, pero el 90% de las empresas uruguayas son pymes. Es decir, son empresas de 4, 5, 6 trabajadores, donde de repente el sindicato está muy lejos. Pero a mí lo que me parece que en realidad lo que hay es, hay algunos temas que hacen a la esencia de los sindicatos que están planteados desde siempre, que es la representatividad, la democracia interna, la pluralidad, en este momento además hay nuevas pluralidades, por así decirlo. Esos temas están planteados desde que se fundó la CNT en los años 60, que no se fundó antes, en realidad porque había divisiones, había enfrentamientos, las mayorías circunstanciales aplastaban a las minorías. Hay todo un tema sobre la mayoría y la minoría, se supone que la CNT tuvo la virtud en su momento de generar una forma de estructura que permitiese la representatividad de todas las minorías. Sin embargo, aún al día de hoy, quienes son minorías se quejan un poco de... Sí, sin duda. ...de cómo opera el PIT-CNT ahora, en el 2020. Claro, hay un debate que también tiene que ver con la democracia, que es las mayorías, es decir, las mayorías también tienen un determinado derecho que se le otorga su condición de mayoría. Pero, ¿cómo se relacionan con la minoría? ¿Le tienen que sacar el micrófono para que no hable? O sea, la minoría lo único que puede hacer es estar en silencio, la minoría tiene derecho a la palabra, tiene derecho a la participación, tiene derecho al veto. No sé, me parece que todos esos temas... Seguro que tienen el derecho al respeto, por lo menos, que a veces no tienen las minorías. Ese es un principio de la democracia, donde sea. El derecho al respeto y el derecho a la fraternidad, me parece. Hay una cosa que en realidad debería ser inherente a un sindicato que se supone que es este... No hay ninguna otra institución que represente a la clase trabajadora, hoy se le llama la clase asalariada. Con eso tenés como la pregunta inicial en el libro, ¿no? Si son esos los únicos representantes, ¿por qué hay tan baja aprobación? Y son los únicos representantes. ¿Qué otra figura institucional representa a los asalariados? No hay. Entonces, hay como una contradicción, porque por un lado los sindicatos es la única institución que en la democracia representa a los asalariados, y por otro lado tiene menos aprobación, no sé, que los bancos, que las multinacionales, que... ¿Y encontraste una respuesta? No, encontré respuestas parciales. Yo dije en algún momento, en realidad, el mundo sindical es un archipiélago de una inmensidad. Se necesitarían 10 libros para poder analizar todo lo que allí sucede, porque cada gremio es un mundo. Es un mundo, exactamente. No, no, no encontré una respuesta. Me parece que encontré algunas cosas. Cuando se empiezan a repetir, por ejemplo, determinadas prácticas que tienen que ver con el mal uso de los dineros, sucede una vez, sucede dos veces, sucede tres veces, ahí ya te empezás a preguntar si no hay una cultura, ambiente, por llamarlo de alguna manera, que tolera eso, el desmanejo de los dineros. Cuando te empezás a encontrar que en muchos debates en diferentes gremios se habla de los privilegios de los dirigentes, de que no van a trabajar o de que viajan demasiado. Hace un ratito acá se hablaba del tema de los archivos, y ahora los archivos se han vuelto un boomerang, porque aparecen fotos de dirigentes en mares paradisíacos del Caribe, y que, bueno, supongo que los habrán dado de baja de Facebook, pero que las colgaban en Facebook. Cuando esas cosas empiezan a emerger, ahí es como que vos te empezás a dar cuenta de que hay una cultura que se está instalando que permite eso, y que entonces es necesario volver a discutir esas bases, digamos, fundantes de por qué estar juntos en un sindicato, que es, bueno, la lucha, la participación, la fraternidad, la fraternidad, qué roles tiene esa institución, qué roles cumple, qué roles juega. Hay además un viejo dilema, confrontación o diálogo. Si los sindicatos confrontan al gobierno para generar una nueva sociedad o dialogan con el capital para generar un mejor capitalismo. Bueno, tú en el libro ahí recogés algunos testimonios de trabajadores que dicen que si uno es demasiado confrontativo puede quedar de lado en algunos sindicatos. Y otro tema viejo que se repite, que yo lo recuerdo de cuando era cronista sindical, que es el de la mesa representativa, donde supuestamente reside la soberanía máxima del PIT-CNT, y sin embargo muchas cosas se terminan resolviendo en el secretariado, que es mucho más manejable por los partidos que dominan el PIT-CNT, y en la mesa representativa hay mucho más sindicatos, sindicatos más chicos que a veces no acatan. Totalmente. Hay una lógica además... Eso pone dudas sobre la democracia interna del momento sindical. Yo creo que en realidad, sí, pone dudas sobre la representatividad, cómo se procesa, cómo se evalúa, cómo se controla, cada cuánto. Por ejemplo, uno de los dirigentes en un momento a mí me dijo, bueno, pero la validación son los votos, tus compañeros te votan y si no te votan, te vas. Yo digo, bueno, depende, porque a Bermúdez en su mutualista de base, su lista salió tercera, y sin embargo sigue siendo el dirigente de la FUS. Entonces el problema es que después se integra una lista, donde van todos los comunistas juntos de diferentes gremios, entonces esa lista es mayoritaria en el Congreso. Entonces es como... Por eso yo digo que se parece a un archipiélago, porque son como diferentes niveles. O sea, estamos hablando de la mayoría en el Congreso del PIT, o estamos hablando de la mayoría en cada uno de los gremios de base, o la representatividad cuál es, o está vinculada a los partidos políticos. A mí me parece que las nuevas épocas exigen nuevos debates, hay nuevos actores, además que son... Yo digo en el libro, y puede parecer un poco duro, pero en este momento el anticapitalismo en el mundo está mucho más representado por la lucha de las feministas, por la lucha de los ambientalistas, por Greta Thunberg y el fenómeno del Me Too, que se oponen a este sistema, mucho más que por los sindicalistas. Entonces también es necesario preguntarse quiénes son los nuevos actores sociales, por qué... ¿Esos actores sociales cambiaron por el gobierno del Frente Amplio? No entiendo la pregunta. No, es un fenómeno más a nivel global. No, 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 entiendo lo que estás diciendo que es a nivel global, pero en el libro también hablás de la llegada del gobierno del Frente Amplio y cuánto cambian también las nuevas generaciones de sindicalistas, entre otras cosas porque algunos pasan a ser parte del gobierno. Totalmente, pero yo en realidad lo refería a las dos manifestaciones de masas más impresionantes que han habido en Uruguay en los últimos años ha sido el 8 de marzo y la manifestación del silencio. Entonces los derechos humanos y el tema de la igualdad de géneros convoca, moviliza muchísimo más, cuestiona el sistema, el sistema, el patriarcado, el capitalismo, la desigualdad, mucho más que el sindicalismo. Y sin embargo, a la hora de la representación institucional, los que se sientan en las mesas estatales o gubernamentales son los sindicatos y no son las feministas. ¿Y qué futuro le ves a estos sindicatos? Los sindicatos son imprescindibles, porque digamos, yo ponía el ejemplo, esto del COVID viene muy bien para repensar el mundo, porque llegó el COVID y se paró el mundo, pero ¿qué se paró? ¿Se paró el capital? ¿Se paró el capital? No. En parte. Se paró el trabajo. El capital sigue ahí. El capital, las máquinas productivas siguen ahí, el dinero en los bancos sigue ahí, las acciones siguen ahí. Lo que se paró fue el trabajo y se cayó el mundo. Entonces, cuando esas discusiones de que no, los capitalistas son los que mueven el mundo. Claro. No, lo que mueve el mundo es el trabajo. Entonces, los sindicatos son un actor que siempre van a ser fundamentales. El que tiene el capital es el que da el trabajo. Bueno, depende de las reglas, hay que discutir. En algunos países, en realidad, hay una fuerte presencia del Estado y el Estado regula. Son todas discusiones que también están vinculadas con las discusiones políticas que hacen a la calidad de la democracia. Pero digamos, no es que... Lo que no hay es demasiados ejemplos de sociedades que hayan logrado desarrollarse sin la presencia del capital y la inversión, ¿no? Capital, inversión, Estado, sindicatos... En un sistema de... Si vos mirás los países nórdicos que más... Yo digo sin, no digo que lo otro sea necesario. Ah, no, no, no. Pero sacar eso... No, no, sí. Una cosa y la otra mueven al mundo, me parece. No una de las dos. Una cosa y la otra y, sin embargo, cuando hubo que poner plata para el COVID, el nuevo presidente dijo que, en realidad, a los maya amarilla, ¿cómo fue que dijo? Sí, de la malla oro. Ahí va. A los capitalistas no les iba a pedir que aportasen, porque, en realidad, eran los que iban a ir en el primer... Sí, a los capitalistas, a los sectores productivos, que les fuera mejor, puede ser el agro, la construcción, no cargarles cosas porque son los que van a impulsar la reactivación de la economía, es la concepción del presidente. Es dudoso que sin los trabajadores, los que tienen... No, es con los trabajadores, no es sin los trabajadores. Es para los trabajadores, para que haya más empleo, para que haya más salario. Bueno, lo que pasa es que el tema del empleo también es una discusión que, en realidad, tiene que ver... Empleo, en el mundo desarrollado se está empezando a hablar del trabajo de las personas, y no del empleo como un concepto genérico abstracto. Por ejemplo, si vos te haces cargo de los problemas del medio ambiente, que son infinitos, y me parece que cada día está menos en discusión que los problemas del medio ambiente son infinitos. Ahí se van a generar millones de empleos. Sí, el reciclaje, por ejemplo. ¿Cuánto hay para hacer Uruguay en eso? Millones, millones. La limpieza del medio ambiente, el agua, millones de empleos y de los que ni siquiera nos imaginamos. Si vos te haces cargo de la población va envejeciendo, si vos te haces cargo de la población mayor y de un sistema de cuidados, de verdad, universal, millones de empleos. O sea, volviendo a la pregunta inicial, yo creo que los sindicatos son imprescindibles. El tema es que ellos tienen que permitir que la ciudadanía eche luz en su forma de funcionamiento, en su legitimidad, en su representatividad, en el manejo del dinero. No hay poder si no hay dinero. Entonces, bueno, ¿cómo se maneja el dinero? ¿De dónde sale? Los uruguayos ponemos dinero en los sindicatos, aunque no seamos afiliados, porque el FOP le da plata al PIT-CNT para formar. O sea, los sindicatos reciben dinero que es de todos. Entonces, a mí me parece que todos tenemos derecho a saber cómo se maneja, a que rindan cuentas. Incluso cada vez más se consideran los sindicatos protagonistas de la sociedad a la par de los partidos políticos, porque cumplen un rol social en el tema de la calidad de la democracia a la par que los partidos políticos. Entonces, si como todos exigimos que los partidos sean transparentes en sus finanzas, los sindicatos deberían ser transparentes en sus finanzas. Mario Rusola, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos vamos a las 10, pero Facu, antes... Sí, no te lo pierdas la semana de lugar.